¡Suscríbete! Así que cualquier torneo que es el Sado Como lo que te dice Se aplica con esta lista mierda Así que vamos a ver las cartas Y las cartas baniadas Son dos y son... Sí, son dos Si no me equivoco Sí, son dos Y la primera es Dijin Release of Return Esta carta que lo conocemos como la gorda Y que hace lo que es el Dijin Locker El más necros Se fue totalmente baniada Y yo creo que Konami la tocó Porque no tocó ninguna otra carta necros Más allá del Shurit Que vamos a ir viendo la lista Es la única carta Más la siguiente Que afectó más que nada a necros Y Dijin Release Ya fuera del necros Se puede jugar en la idea Como un OTK O un mazo como... Más agresivo Igual muchos ya están optando De jugar sin la Dijin Porque si el oponente Ya tenía un outpa Este era como... Rayos, perdí Porque me gasté muchos recursos En hacer esta carta, ¿ya? Si la analizáis Te cae con muchas cartas en cementerio Pocas cartas en mano a veces Y dejar un monstruo Que al final te lo pueden sacar Con rejec y dar holocosas De ese estilo, ¿ya? Así que Dijin Release Es la carta que... Fue tocada para el necros Vamos con la siguiente Es un exit Y ya es el tercer exit Que toca Konami En su lista de maneadas Primero fue Shockmaster También con Zenminty Y ahora es La Balbal Chain Sí chicos, ahora todos Están preguntando ¿Por qué mierda tocaron La Balbal Chain? Es una carta que Todos querían usar En el Clone Blade Porque Konami No creo que la haya tocado Por el Clone Blade No creo que haya sido eso Solo le quitaron su combo De turno 1 Su Insta Combo Pero aún se puede jugar En mi muy humilde opinión Se puede jugar aún Pero bueno Hablando de la Balbal Chain Lo tocaron por muchas cosas Porque bueno Si la analizas en el fondo Si escucharon eso Fue mi hermano Si analizan bien a fondo La Balbal Chain Es una carta buenísima Te arregla el draw Porque puedes poner Cualquier monstruo al tope O puedes mandar Cualquier carta al cementerio Entonces tú puedes arreglar Todo Yo cuando jugaba Un mazo con manos Y Trap Tricks Usaban mucho la Balbal Chain Para arreglar Lo que es Para poder sacar una mano Para mandar Todos son blazes Y así Tener un monstruo Siempre para defender Etcétera Entonces la Balbal Chain Es una carta muy buena El Infinity Se hacía muy bueno Incluso en giro En giro es brutal La Balbal Chain En el cloud Para mandar La única carta de mandar Era Gordasurit Pero aún así La Balbal Chain No piensan que es por Clone Blade Sino porque es igual Un exit genérico Bueno Al igual que Daigusto Son cartas Buenísimas Que pueden ir En cualquier mazo En más En mazo Que de rango 4 Yo abuso la Balbal Chain Y siempre lo abonía Ahora está en la carpeta Prohibidas Podrían 12 recién Ahora la cambié Esto aquí La carpeta La cambié A la parte de Prohibidas Muy bien Esas eran las dos baniadas A mi humilde opinión No me afecta No me afecta Yo voy a jugar igual Clone Blitz Sin la Balbal Chain Y se puede jugar Es cuando me baniaron Tempest Todos me están diciendo Oh Darkloss Te baniaron Tempest Llora ahora Y yo no lloré Y ahora me armé Nueve mazo Y listo Ustedes son los que lloran Por todo pinche Imbéciles Ya bueno Vamos con las cartas Que se fueron a uno O que volvieron a uno Porque si hay dos casos acá La primera es Shurit Estratega de los Necros Esta carta nivel 3 Que se usaba como todo el coste Y si se usaba como tributo Buscábamos un Necros guerrero Se fue a uno Por el hecho Que ya es un buscador Y además Un acelerador Para las invocaciones rituales Porque si ya tenías Tres Necros Shurit Podías hacerlo máximo Seis veces Máximo No digo que se usaba seis veces Pero se puede usar máximo Porque ya lo descartáis Por ciclo Para invocar Y luego con exomiro Lo removí Para invocar otro Porque si culiado Así porque si Bien Entonces era una estupidez Primero Buscáis con el primero Y luego lo usáis Y luego no lo puedo hacer Ahí tenías dos Porque si O sea Yo jugué Y yo sé lo que es Evitar el coste De monstruos altos Por ejemplo Si el gigas Que era coste diez Con un monstruo Y el dos Podíais invocarlo Este es un nivel tres Y además buscaba Entonces igual Es una buena razón Para tocarlo Pero No mata al Necros No lo mata Ya Muy bien Vamos con las cartas A la siguiente carta uno Que es trichula Si trichula Dragón de la barra de hielo Ha vuelto El papá de los pollitos Todos los que tienen Muchas hojas Con trichulas Listo Todo lo que lo compraron A diez soles Si te digo a ti Matías Fica Están Felices Muy 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 felices Porque esta carta Es El papá de los pollitos Es la tercera carta Que Konami deja Exits Digo De Syncros A uno Perdónenme Y es una carta buenísima O sea Ya comparado con el trichula Necros Esta carta es brutal Porque no importa Si no están las tres cartas Pero Y remueve todo Y es porque si Es un monstruo fuerte Es un ritual accesible O sea Es brutal a mi parecer Es brutal hermano Que bueno que ese huevo Uno es algo Me agrada Ya Y esas fueron todas las cartas Uno No Estrato no está uno No me pregunten por Estrato No está uno Nunca voy a ver Que Estrato es Airon Así que no jueguen Ya Vamos con la carta dos Y aquí también tenemos dos Tenemos a La tanclea de dragones Esta que cuando cae el cementerio Lo buscamos Igual Ya no sea nada uno Vamos a tirar las dos Porque si Libremos de a poquitos Cartas para el merman Tal vez En algún pack Mandemos al príncipe No sé No sé No me importa Y otra carta es Dragon Ravine O Barranco del Dragón Una carta para el Dragonity Que yo creo que ahora Los jugadores del Dragonity Van a empezar a jugar más El Ravine así Y van a querer intentar Surgir más Porque con Ravine a dos Dime que jugador Dragonity no es feliz Ya Y vamos con las cartas tres Y las cartas tres Y aquí son cartas Que en realidad Ya no afectan mucho Al meta Y los tiran a tres Porque si Ya Como Bulbo Bulbo brillante Glow a bulb Sinister Serpent Dark Strike Fighter La espada de las siete estrellas Esta que removíamos algo Y listo Renovamos El templo de los reyes Y Inversión de la sepultura Ese fue mi hermano Si lo vieron de fondo No se preocupen Ya Cartas que no importa Si están a dos A uno A cuatro A cinco Está lo mismo Ya Está lo mismo No hacen nada No hacen nada Ya Pero bueno ¿Qué pienso de esta lista? No mataron nada O sea Yo puedo seguir jugando a Necroz Yo puedo seguir jugando a Necroz No me tocaron Manju No me tocaron Senju No me tocaron Unicornio No me tocaron Geraldo No me tocaron Tichula No me dejaron abrir a K1 No me tocaron Ciclo Puedo seguir jugando a Necroz Puedo seguir jugando a Shadow Puedo seguir jugando a Burning Ice Para mi el formato está igual Solo que Ahora No tienes que pensar tanto En los outs Para el DG Ya Eso Esa es la Valence Ya No me afecta No estoy llorando Me da lo mismo Stratos Me da lo mismo DG Me da lo mismo la Valchain Puedo jugar sin la Valchain Puedo jugar sin la Valchain Así que Voy a ver un poco la pantalla Ya Ya Deja ver Ya Por qué Te Ajá Ya Eso Ya Eso ¿Qué puedo? ¿Qué me digo? O sea Tocaron la Valchain Voy a llorar No voy a buscar una salida Como jugador Como jugador promedio Les digo Si a mi me ganearon una carta Digo Oh Pico Ahí veo si Tengo que probar el mazo Sin esa carta Para ver si es injugable ¿Por qué? Porque yo cuando me ganearon Tempest Algunos dijeron Ya no se puede jugar el mazo Y yo jugué el mazo igual Ahora Si me ganean la Valchain Ya es como Ya Pico Ya Le da la Valchain A 2 A 1 A 0 Digo A 2 A 0 Ya Hay que Jugar alrededor De que ya no tengo la Valchain Ya Eso ha sido todo Recuerden Comentar y suscribirse Denle like al video Todas sus dudas En las que ha sido en comentarios Todo su apoyo al canal Acá abajito Si ya llegamos a los 2000 likes Los felicito Si no Suscríbanse Suscríbanse Les falta poco mierda Nos faltan menos de 20 Suscriptores para llegar a los 2000 Ya Eso ha sido todo Adiós No ¡Gracias!